Estamos cubriendo a nuestra queridísima Leti, que no se encuentra con nosotros. Esperemos poder ayudarlos con recetas y con cosas muy ricas. Primeramente, quiero mandar muchos saludos a toda la producción y a todo el equipo que ayuda a que este programa sea excelente. A Rosy, a Jessy, a César, a Toño. Muchísimas gracias por todo su apoyo y soportar este programa que queda padrísimo. Bueno, muchísimos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas. También les pedimos, por favor, que nos marquen a los teléfonos 3122-1190-3647-1883. Y tenemos una alada sin costo, que es el 01800-727-5420. Y también, por favor, en sus mensajitos por WhatsApp, que lo tengo aquí, es el 333-822-3208. No dejen de escribirnos y comentarnos. Y el tema principal del día de hoy va a ser desayuno con huevos. Muy bien, es primordial siempre este tema para todas las mamás y las amas de casa. Y hoy quisiera iniciar con una receta, una receta saludable y buena para ustedes. Saludable y a tu alcance. La receta nutritiva. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta. Pues me imagino que como todos nosotros y todo mundo está ahora en régimen de cuidarnos la salud, de todo lo que hemos comido estas vacaciones. Todavía ayer con Arrozca de Reyes cerramos con broche de oro. Y, bueno, el tema que quiero manejar hoy es salsitas para que nos acompañen en nuestras pechugas asadas, pollos asados, bistecitos asados y verduras cocidas. A veces no tenemos el tiempo para hacer preparaciones grandes de comida dietética, pero siempre una verdura asada, una lechuguita y una carnita asada nos ayuda. Pero podemos ayudarnos con ricas salsas. Les quiero invitar a que preparen esta receta, que es una receta de salsa de tijera. Yo la conocí en Guanajuato y es muy rica. Y necesitamos para la salsa de tijera, cuatro chiles anchos, secos, cuatro chiles pasillas, también secos, una taza de jugo de naranja, tres cuartos de taza de agua, dos cucharadas de piloncillo rallado, una cucharadita de sal, y una cucharadita de orégano seco. Les repito los ingredientes para la salsa de tijera. Cuatro chiles anchos, secos, cuatro chiles pasillas secos, una taza de jugo de naranja, sin semilla, por favor, tres cuartos de taza de agua, dos cucharadas de piloncillo rallado, que con un triangulito de piloncillo mini, con eso lo hacemos. Una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano. La preparación es muy sencilla. Vamos a retirar las semillas y las venas de todos los chiles, y con ayuda de una tijera, vamos a cortar tiras muy finas, por eso es que la llamamos salsa de tijera. Y ya que las tenemos todas bien cortaditas, vamos a poner estos chilitos secos, tanto el chile pasilla como el chile ancho, en el agua, jugo de naranja, el piloncillo, la sal y el orégano. Esto lo vamos a hervir 10 minutos. Ya que lo hervimos, lo vamos a dejar reposando un día. Yo ya tengo para ese entonces un frasquito de vidrio, bien lavado, desinfectado, hervido. Meto mi salsita de tijera, y la meto al refrigerador, y al día siguiente está lista. Esta es una salsa picosita, muy ligera, con un ligero también sabor a dulce, muy rico para una pechuguita asada, o pescado asado, le va muy muy bien. Y en Guanajuato yo la comí con queso cotija revuelto. Quizá el queso, ahorita se lo voy a quitar, para no meterle tanta grasa, pero sí es muy rico el sabor. Unos buenos totopos, ya hablando de otra cosa que no sea dieta, unos buenos totopos, frijolitos, refritos, queso cotija, y nuestra salsa de tijera, hace una muy rica botana. Entonces esa es una de nuestras primeras salsas, que yo les quiero invitar a que la hagan, es muy rica, y se llama la salsa de tijera. Otra que también es muy muy sencilla, es nuestra salsa cremosa de chile. Esta es, mi marido siempre me dice, mujer, hazme una salsa que se vea roja, y una salsa que se vea verde. Entonces nuestra salsa verde, sería la salsa cremosa de chile. Necesitamos seis chiles jalapeños, o cuaresmeños de los verdes, con todo y semillas, solo le quitamos el cabito, media taza de aceite de oliva, una rebanada de cebolla blanca, cuatro dientes de ajo, media taza de agua, una cucharadita de sal. Repito, seis chiles jalapeños, media taza de aceite de oliva, una rebanada de cebolla blanca, cuatro dientes de ajo, media taza de agua, una cucharadita de sal. Vamos a poner una sartén, el aceite, todos los ajos, todos los chiles y la cebolla, y lo vamos a dorar, que no se queme, solo que se vuelva cristalino. Ahí vamos a poner el agua, vamos a poner la sal, y la ponemos a hervir unos diez minutitos. En la receta que mandé escrita, dice que hay que asarlos previamente. Ese es un error mío, por favor lo quitan, por si alguien lo lee en el internet, no hay que asarlos, van en crudo, y lo vamos a saltear, a que se doren, a que se hagan cristalinos, en el aceite de oliva. Los ponemos a hervir con el agua y la sal, y ya está listo. Dejamos que se enfríe un poquito, para llevar a licuar, y ya lo vamos a tener, una salsa cremosa. La sal, por favor, ustedes se la van a verificar, según al gusto, pero si estamos en régimen de cuidarnos, vamos a reducir la sal. Tiene mucho aceite de oliva, pero pica, entonces vamos a consumir poco. Esto sale aproximadamente un frasco de unos 250 mililitros, y nuevamente, todos los frasquitos que nos están sobrando, de mayonesas, mermeladas, los lavamos, los servimos, los desinfectamos, y los tenemos en reserva, para poder nosotros, utilizarlos, para guardar nuestras salsas, y que estén en un muy óptimo estado, siempre que las necesitemos, dentro del refrigerador. Entonces les repito, que la salsa cremosa de chile, es muy sencilla, y solamente se hace, con chiles jalapeños crudos, media taza de aceite de oliva, una rebanada de cebolla blanca, cuatro dientes de ajo, media taza de agua, una cucharadita de sal, salteamos todo, y ya lo tenemos listo. Ya que lo salteamos todo, vamos a ponerlo con el agua, los que los cubra, y necesitamos que no sea una salsa muy aguada, que se reduzca el agua, y ahí vamos a agregar la sal, porque si se la pongo después, los chiles ya no lo van a agarrar, y si le pongo la sal, previo, cuando está el aceite, tampoco se va a diluir, porque la sal, no se diluye en el aceite, necesitamos de agregar la sal, a la hora del agua, y hay que dejar siempre, por favor, enfriar nuestra salsa, para poder licuar bien, y no tener un accidente, porque ya saben que, luego al tapar la licuadora, explota, siempre ponemos un trapito, para cualquier accidente, pero ya está listo. Esta salsa verde cremosa, como trae aceite, a mí me gusta mucho, por ejemplo, con unos chayotitos, cocidos, en los que le pongo una ensalada verde, el chayote cocido, pongo mi aderezo, y ya me puedo comer, mi pescado a la plancha, sin problema, y ya la misma salsa, que sirve de aderezo, en el chayote, y en la lechuga, se va mezclando, con el pescado, que estamos comiendo, entonces ya le da un sabor completo, y así queda perfectamente, muy bien, este, para la salsa de tijera, yo les recomiendo muchísimo, que ahí si lo pueden utilizar, con res, porque la res, tiene un sabor más fuerte, y es más seco, y esta parte dulzona, le da un rico sabor, si nosotros queremos, solo, si nada más tenemos, chile pasilla, pues usamos puro chile pasilla, si tenemos una colección, en casa, de pedacitos de chile secos, que nos han sobrado, le ponemos, si queremos que pique un poco más, la salsa de tijera, le vamos a poner, chiles, chipotles secos, que nos sirven muchísimo, para cualquier platillo, bueno amigos, regresamos pronto, y muchas gracias, hola amigos, bueno, una respuesta, de la pregunta, que nos hace Patty, que nos habla de Michoacán, un saludo a Michoacán, si usamos harina, integral para la rosca, cambia el sabor, si, si cambia, sobre todo, es un poquito más pesada, y seca, pero tenemos que asumir, que las cosas, bajas en azúcar, este, sin gluten, harinas integrales, tienen un sabor diferente, entonces, rompamos ese paradigma, de querer verlos, igual que como si fueran, harina blanca refinada, sale Patty, muy bien, para Marines, que si podemos decir, las recetas despacio, después las vamos a, a volver a dar, si tenemos una oportunidad, si no te invito, a que pases a la página, este, del programa, para ver las recetas, que ya están, ahí arriba, muy bien, pues hoy nuestro tema, principal es desayunos con huevos, y tenemos, el gusto de, tener aquí, a las personas, y a nuestros amigos, del Hotel Hilton, y quiero darle primero, la bienvenida, a Vianey Hernández, que es, hostess del restaurante, y quisiera también darle, primero a las damas, la bienvenida, al chef Juan Carlos Gómez, que tal, este, muchas gracias, este, por la invitación, y bueno, aquí contentos, para venir a hablar de lo que más nos gusta hablar, que es de la cocina. Muy bien, perfecto, y al encargado de los desayunos y de los huevos, el chef Luis Hernández, bienvenido Luis. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, pues, ¿qué más da? Este, hay que adentrarnos al tema, yo creo que un desayuno sin huevos, no es desayuno, hoy pensaba en casa con mi esposo y platicaba, este, y no puede existir eso, este, fuera de nuestro entorno, ¿no? Y hablábamos de los españoles, que ellos sí, este, a todas horas, y en cualquier momento del día, hay huevos, ¿no? ¿Qué nos trae para el día de hoy? Bueno, lejos de traer, aparte de que traemos recetas de huevos, que pueden ser, hasta cierto punto convencionales, también nos gustaría un poco hablar y participar, o comentarles, más bien a nuestros radioescuchas, acerca de cómo podemos hacer ciertas modificaciones, con ciertas recetas, pues, tenemos una receta de unos huevos beneditín, que son muy típicos de los hoteles, pero también son recetas que son un poco caras, o de repente complicadas, por ciertos ingredientes, pero queremos mencionarles, cómo podemos también tropicalizar, este tipo de ingredientes, para poder llevar a cabo, huevos similares, también que la gente sabe un poquito de lo convencional, ¿no? Un poquito de lo que son los huevos revueltos, o el típico huevos fritos, o también esas técnicas, para poder utilizar, de hecho, no sé si me dejes, si me das oportunidad, también me gustaría que aquí, este, nuestro chefe de desayuno, Luis, nos dé una técnica, porque muchas veces, tú hablas mucho también, hace rato, escuché acerca de lo saludable, nosotros, en la estación de huevos, que tenemos en el Toil Hilton, utilizamos, este, sartenes, de acero, que los curamos nosotros, ¿qué es curar? Los curamos con un teflón, que hacemos nosotros mismos, para no utilizar sartenes con teflón, porque el teflón, no olvidemos que es un plástico, resistente a las altas temperaturas, pero precisamente, cuando la gente utiliza, tenedores, o cucharas, o otro tipo de ingredientes, se van tallando, se van tallando, es que se les cae un teflón, pero ese plástico, se va en la comida, y la gente lo ingiere, entonces, nosotros utilizamos sartenes, que nosotros mismos curamos, que también pueden hacer la gente en casa, les pueden utilizar exclusivamente para los huevos, y poder utilizar este tipo de, de aditamentos, con poco, con poca grasa, y también nos ayuda mucho, a la parte de los desayunos. Perfecto, te voy a interrumpir tantito, Juan Carlos, ¿qué creen? Tenemos dos cortesías, para desayunos, en el Hotel Hilton, entonces, amigas, amigos, empiecen a llamar, para, nos dicen que quieren participar, en las dos cortesías, y al final, pues vamos viendo, quién se va a ir a desayunar, al Hotel Hilton, y nos invita, bueno, a mí. Muy bien, entonces, me encantaría, este tema, de poder, si me puedes decir, y nos puedes compartir, cómo curar una sartén, de acero inoxidable en casa, sería genial. No necesariamente tiene acero inoxidable, son sartenes de acero, que exclusivamente son para eso, de hecho, sartenes, después de que se hace proceso, ya no se lavan, jamás, no se les pone agua, porque al momento que les pasamos el jabón, este sartén termina de ser su función, entonces, es importante, pero, ¿cómo no lo vas a lavar? No, se limpian con un papel con aceite, y exclusivamente se vuelven otra vez a guardarse, se emplayan con papel film, y se guardan, y es exclusivamente para hacer huevos, eso es importante, porque si lo utilizan para cosas líquidas, y para hacer un caldo o eso, pierdes teflón, y hay que volver a hacer el proceso. Muy bien, ¿y cómo sería entonces? A ver Luis, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, bueno, es en realidad muy fácil, solo es cuestión de poner el aceite, en lo que es la flama, y ponerle hasta el tope de aceite, y dejar que se caliente, 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 y dejarlo ahí, a que en realidad el aceite, esté prácticamente a punto humeante, y ya cuando está a ese punto, le retiramos el aceite, y ya prácticamente ya está listo para, para usarse como, como sartén huevero. Aunque aquí también hay una técnica también especial, que también es importante, ojo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de técnicas, ¿por qué? Porque si un aceite, se nos llega a un punto de calentamiento muy fuerte, se nos puede prender, y podemos causar un accidente ahí en casa, así es. También otra de las partes que sabes, que después de que se hace este procedimiento del aceite, también mucha gente ponemos sal de grano, a calentar en el mismo sartén, lo limpiamos, retiramos todo el aceite, lo secamos bien, y ponemos sal de grano, depende si es como un sartén huevero, que más o menos son como de 15 centímetros, 15 centímetros, 15, 20 centímetros, ponemos sal de grano, a calentar, a hacer, bueno, lo llamamos en cocina a sartenear, ¿no? A estar moviendo esa sal, y esto también nos ayuda a formar una pequeña película, que se hace junto con la sal, y la parte del aceite que menciona, que se adhiere a la parte del sartén, y esto nos genera, siendo como un tipo teflón, pero un teflón natural, que se hace con este tipo de cosas, sin tener lo que es el plástico, este teflón, pero algo que es importante después de eso, siempre hay que tenerlo caliente, antes de hacer unos huevos, hay que calentar aceite en este mismo, vertemos, de hecho podemos retirar todo el exceso de aceite, o sea, lo podemos hasta limpiar, y podemos cocinar dentro de las sarténes, y no se nos va a pegar, lo más importante, cada que pongamos líquidos, es muy probable, que este teflón se pierda, entonces, por ejemplo, si hacemos un huevos a la mexicana, que empecemos a guisar ahí el jitomate, y eso, el mismo líquido del jitomate, puede hacer que empiece a perder un poquito de teflón, pero después de que tenemos nuestros huevos, lo ponemos a poner un poco más de aceite, lo dejamos calentando, lo retiramos, lo limpiamos, y lo vamos a guardar, y se acabó, y otra vez es lo mismo. Muy bien, entonces, la primera recomendación, es tener una sartén, huevera, o sea, la exclusiva, que nosotros vamos a utilizar, para hacer nuestros huevos, eso es muy interesante, porque luego si, andamos cambiando, y utilizamos el mismo sartén, para todas las cosas. No, y creo que si vale la pena, digo, yo creo que, la mayoría de gente, mínimo a las tres veces a la semana, consume huevos, entonces, creo que si vale la pena, tener un sartén exclusivamente, para la parte de los huevos, precisamente con este tipo de sistema, que nos ayuda, que sea muy saludable, y dejar de utilizar, este tipo de sartenes de teflón. Muy bien, Chef Luis, me puedes ayudar, entonces a repetir, a la sartén, que le voy a hacer. Bueno, la sartén, la vamos a poner al fuego, en la flama, y le vamos a agregar aceite, hasta el tope de la sartén, este, dejarlo que se caliente, hasta un punto humeante, obviamente como dice el chef, sin calentar lo demás, porque luego se va a prender el sartén, y podemos ocasionar un accidente, después, este, le retiramos el exceso, de aceite, y le vamos a agregar, lo que es la sal de grano, y prácticamente vamos a sartenear, lo que es la sal, para que, formar esta película, que, que estamos buscando obtener. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque, independientemente de las recetas, con este secreto, vamos a poder hacer, nuestras propias recetas, este, con un super sartén, para huevos. No olviden amigos, estar llamando, para participar, en las dos cortesías, que tenemos, en el Hotel Hilton, para desayunar, con ellos. Nos da tiempo, de empezar, con la primera receta, por favor. Claro que sí, claro que sí, bueno, vamos a compartir, la primera receta, van a ser los huevos motuleños, bueno, para esta, los ingredientes, van a ser, van a ser una porción, de cuatro personas, van a ser, ocho huevos, seis jitomates, saladez, cortados por la mitad, estos de preferencia, maduros, porque van a ser, van a ser utilizados, para hacer la salsa, media cebolla, cortada en trozos, una pieza de plátano macho, cortado en rodajas, un diente de ajo, cuatro rebanadas, de jamón picado, cien gramos, de chícharo, ciento cincuenta gramos, de frijoles negros, refritos, y cuatro piezas, de tortillas de maíz. Perfecto, esos son nuestros, los ingredientes, para los huevos motuleños, el jamón, podríamos utilizar, jamón de pierna, de cerdo, pavo. Sí, puede ser, ya al gusto de cada quien, como lo prefiera, puede ser pechuga de pavo, o el jamón de cerdo, pero es importante, que tiene que estar picado. Ok, bien picadito. Sí. Muy bien, ¿qué les parece, que ahorita regresemos, del corte, y damos el procedimiento? Claro que sí. Gracias. Hola amigos, ya estamos de vuelta Los invitamos por favor a que participen vía WhatsApp Mándenos sus mensajes al 333-822-3208 Y no olviden por favor pedir participar en la cortesía de los dos desayunos del Hotel Hilton Muy bien, Chef Luis, entonces nos ayudas al procedimiento de los huevos motuleños, por favor Claro que sí, bueno en una ollita vamos a poner a hervir agua junto con el jitomate, el ajo y la cebolla Esto para hacer una salsa tipo ranchera que vamos a ocupar para los huevos Por aparte en un sartén vamos a guisar el jamón y el chícharo Lo vamos a guisar bien con aceite y después le vamos a agregar la salsita previamente hecha con el jitomate Esto es para tener la salsa con la que vamos a bañar nuestros huevos Ya por aparte vamos a calentar la tortilla Le vamos a poner aceite por los dos lados para que quede un poquito dorada Después de la tortilla ya doradita le vamos a poner los frijoles fritos, los negros fritos que habíamos pedido antes Sobre la tortilla Y ya vamos a tener la tortilla y encima le vamos a poner un par de huevos fritos Esos todos los conocemos, huevos estrellados, huevos fritos Le vamos a poner la tortilla, los huevos fritos y por último vamos a bañar con la salsita esta que preparamos previamente Ya por último le vamos a poner las rodajitas de plátano macho Hay quienes la prefieren un poquito, bueno la prefieren o crudo el plátano macho o también los podemos freír con poquita mantequilla esto para que agarre un poquito más de sabor Muy bien Es prácticamente unos, bueno es muy rica esta receta por la variedad de sabores Incluso el plátano macho agrega un toque un poco dulce a la receta En realidad es muy rica, esta receta es de allá del sur de la república Sí, esta es una receta de Motul, Yucatán Este, y es muy rica y es muy sana, ¿no? Sí, de hecho, bueno me gustaría hacer quizás algunas connotaciones en la receta que se pueden modificar Una es cuando hagamos una sasa de tomate es muy importante poner no tanta cantidad de agua De hecho siempre es como un dedo abajo del jitomate que estamos agregando ¿Para qué? Para que la salsa no salga tan floja Recuerden que al momento de cocer el jitomate también tiene agua Entonces precisamente en el hervir, este tipo de salsa, este, empieza a soltar agua al propio jitomate Entonces cuando licuemos, es importante que la salsa quede una salsa espesa Que no quede muy ligera porque también pierde mucho sabor en el agua Entonces ya al momento de cocer y licuar es muy difícil poder reducirla y quitarle ya todo eso de agua Por eso al principio, o es cuando la cocemos, retirarle todo el agua y licuar el jitomate con la mínima cantidad de agua Y ir a agregar si se hace falta Pero ese es el procedimiento para eso Y en cuestión de, normalmente se cocina mucho en la parte que mencionas del sur con mucha manteca de cerdo Exacto, en Motul son con manteca Así es, toda la cochinita, muchas de sus recetas son con manteca de cerdo Y la verdad es que le aporta un sabor riquísimo a este tipo de cosas Pero precisamente ahora que hay mucha gente que se cuida, igual puede ser las tortillas doradas Sin nada de grasa, o sea puede cocinar Le damos ya un tip para un sartén Que también puede ser sin grasa O utilizar estos sprays en aerosol Que también son con algún tipo de grasas, este, como La grasa de la que utilizamos Canola De canola, que es una grasa buena Que se digiere muy fácil el organismo Entonces ahora sí que la gente puede ir modificando su receta Para hacer lo más saludable que quiera También es importante mucho la parte del plátano macho El plátano macho, yo siempre he dicho que tiene varias etapas Entonces es importante para un buen plátano que sea un plátano alimonado Ok Que no es un plátano totalmente maduro Porque cuando el plátano es maduro en macho Al momento de que freímos o doramos Tiende a aflojarse demasiado Y un plátano que es alimonado Que no le damos alimono es cuando está como verdecito Pero pintando amarillo Este es el momento ideal para freír este tipo de plátanos Porque nos queda como crunch, pero aparte se alcanza a cocer Pero cuando el plátano es muy verde Queda totalmente crudo De hecho de ahí se desprenden muchas recetas De la parte del sur de México Los tostones ahora en Cuba O también las panacotas Panacotas no Déjame recuerdo Los delgaditos son mariquitas Mariquitas, sí Esos que lo ven hasta con botanas De hecho aquí en México Pero hay una receta de Panamá Que hace muy parecido a este tipo de plátanos Entonces se deriva de muchos Pero es importante el término o el tiempo que tiene el plátano Plátano macho Creo que en Colombia una vez le escuché patacón Patacones, correcto Eso Yo lo he escuchado en Colombia patacón Patacones, es correcto Que lo golpean, ¿no? Increíble De hecho se corta como en rodajas Bueno, se corta el plátano como de unos a 10 centímetros Se fríe Y después de que pasó un tiempo de freír Se pone dentro de un trapo Se aplasta y vuelve a entrar otra vez a la freidora Entonces es como Es muy parecido a los tostones cubanos Después se le pone un poco de sal Y es como una botana Pero aparte es un acompañamiento O una guarnición para sus platillos Es riquísimo Yo soy de Tuxtepe, Oaxaca Y allá también comemos nuestras versiones de patacones De mariquitas De todo ese tipo de cosas Y es muy buena el aporte de reducir la grasa La manteca es deliciosa Pero ya la comimos en nuestras vacaciones Ahorita poquita grasa Con nuestra sartén de huevos Que está curadito Que no necesita tanta grasa Y yo tengo una pregunta Los frijolitos van de acompañante Los frijolitos en la receta que menciona Luis Van en la parte de encima de la tortilla Es un complemento dentro de nuestros huevos Igual puede ser como una guarnición Como lo mencionas también puede ser Ok Y también el plátano Si es muy maduro absorbe más grasa Así es También Muy bien Pues muy rico Muchísimas gracias Tenemos otra receta que nos puedas compartir Sí, bueno Tenemos los Son huevos en cocote Con salmón e hinojo Wow Bueno, para este los ingredientes Son cuatro huevos 120 gramos de salmón ahumado 50 gramos de mantequilla 3 piezas de espárragos 100 gramos de hinojo 100 mililitros de crema para batir Sal y pimienta rosa Finamente picada Mmm, que rico Muy bien ¿El procedimiento cuál sería? Bueno, para este untamos las cocoteras Que puede ser este Como los moldes del muffin O puede ser Hasta como flaneras, ¿no? Flaneras, puede ser incluso un plato, un bowl Ajá Este, lo vamos a untar con la mantequilla Y vamos a picar los espárragos Y lo vamos a poner en el fondo del recipiente Esto, este Vamos a poner el El espárrago El salmón Y el hinojo finamente picados En el fondo del recipiente Después de esto Vamos a poner Las piezas de huevos Sobre lo que ya agregamos en el recipiente Al final le vamos a agregar un toque de crema De la crema para batir Sazonamos con la sal y la pimienta rosa Y lo vamos a meter al horno 12 minutos A 160 grados ¿El huevo? Sí, sí Sí, sí Sí lo mencioné Entonces Vamos a repetir el procedimiento Claro que sí Sería un huevito en un molde Sí, sí, vamos Prácticamente se puede decir que sale como algo como huevos Lo que son huevos tibios Ajá Pero la diferencia es que, bueno, tenemos los demás ingredientes que hace que sea la receta Y de hecho se comen sobre el mismo molde No hay necesidad de desmoldarlos ni nada Claro De hecho, bueno, la idea de este platillo es que la gente cuando introduce la cuchara Empieza a hacer la mezcla dentro de ese bowl De ese cocote De hecho, es por el nombre de los cocoteros Que le llaman cocote al molde este Y empieza la mezcla de esos huevos tibios Se empieza a buscar la crema, el salmón, el espargo Todos los ingredientes de poder se empiezan a mezclar Y siempre se acompaña con un pan tostado Qué rico Entonces cascamos los huevos en el recipiente en donde estaba el espárrago El espárrago, el salmón y el hinojo Exactamente Y casco los huevos y están como si fueran estrellados, entero Sí, sí, sí Clarita, con yemita Y al horno, ¿a qué temperatura y cuánto tiempo? Son 12 minutos a 160 grados Muy bien Y inmediatamente a la mesa Sí, claro Esos tienen que salir calientitos del horno para servirse y comerse Muy bien ¿Nos repiten los ingredientes? Claro que sí Son 4 huevos 120 gramos de salmón ahumado 50 gramos de mantequilla 3 piezas de espárragos 100 gramos de hinojo 100 mililitros de crema para batir La sal y la pimienta rosa Muy bien Y el procedimiento Ok Vamos a untar los recipientes con mantequilla Y al fondo del recipiente vamos a agregar lo que son los espárragos, el hinojo y el salmón Obviamente el hinojo tiene un saborcito a veces medio fuerte Entonces no necesariamente tenemos que poner los 100 gramos Puede ser más bien es al gusto Después de eso vamos a quebrar los huevos Vamos a hacer un alto y volvemos con la continuación de esta receta Claro que sí Gracias Por favor nos puedes ayudar a concluir el procedimiento de los huevitos por favor Sí, claro Bueno ya una vez que ponemos todo lo que está picado en el fondo del recipiente Vamos a quebrar los huevos encima de lo ya picado Agregamos la crema para batir Sazonamos con un poco de sal y pimienta rosa Y lo metemos al horno por 12 minutos a 160 grados Una vez que sale del horno ya está listo para comerse Perfecto, muy rico Sí ¿Siempre se consideran dos huevos por persona? Pregunta Patricia Márquez Por lo general sí, son de dos a tres huevos por persona Ya cuando piden claras o algo así, sí son de tres a cuatro Muy bien Tienen varias preguntas en relación a lo del aceitito Pero lo vemos después de hacer el teflón Y yo quisiera preguntarle a Vianney Si estos ricos preparados de huevo los podemos consumir en los restaurantes del Hotel Hilton Claro que sí, los esperamos de lunes a domingo De 6.30 de la mañana a 12 del día Y por supuesto seguimos con nuestras promociones La promoción de damas a partir de las 10 de la mañana a 12 del día El precio del buffet cambia para las damas Y los domingos, mencionando vía recreativa, también tenemos una promoción Muy bien, muy bien Entonces podemos encontrar diferentes preparados de huevos en el restaurante de ustedes Sí, incluso en lo que es la parte del buffet El compañero que está ahí en el show cooking Tiene 12 maneras diferentes de preparar los huevos aparte de la convencional El show cooking sería el que nos haría los huevitos al momento Sí, incluso también les prepara quesadillas si gustan Muy rico, no pues vamos Y no olviden, todavía están en tiempo para poder mandarnos su mensaje Y participar de las dos cortesías Me pregunta Claudia Jiménez Si para la salsa cremosa podemos ¿Cuánto ponemos de cebolla? Una rebanada de cebolla blanca Sí, es una receta que dimos antes en el programa Vianey, ¿nos das la dirección del hotel? Sí, claro que sí Avenida Las Rosas 2933 Muy bien Perfecto Es un hotel muy bonito, muy grande Que encontramos aquí en la ciudad de Guadalajara Así es, y también mencionar los ganadores de las cortesías Es importante que lleven su cortesía y su credencial de lector Y si gustan hacer la reservación El teléfono es 3678 0508 No, perfecto Y ahora sí, información completa No dejemos de ir al Hotel Hilton Y a comer muy rico en sus restaurantes De hecho, bueno, cabe mencionar que en la parte del buffet Nosotros normalmente no sacamos el buffet todo el tiempo Habrá cosas que siempre están de línea Como los tocinos, el frijol, que no puede faltar Pero dentro de nuestros guisados Nosotros manejamos un rol de guisados Que lo cambiamos a diario Esto nos ayuda porque también aparte de tener Comensales locales También tenemos huéspedes que pasan con nosotros largas estadías Entonces esto nos ayuda que el cliente no encuentre siempre lo mismo Y que tenga variación todos los días Eso es maravilloso Porque por lo general luego no pensamos que va a ser lo mismo Y no volvemos a los restaurantes Y son platillos diferentes Así es, y bueno, también cambiamos de acorde a las A la parte de los, de lo que se celebra Un ejemplo, como ahora en el 6 de enero Tenemos rosca de reyes Este, ahora para el febrero vamos a sacar tamalitos también Entonces siempre nos estamos actualizando Y poniéndonos al día con lo que hay Qué rico Es muy, muy bonito este Encontrar este tipo de detalles en los restaurantes Oye, es que la gastronomía todo el año aparece O sea Claro, no No es una fija, ¿no? Se modifica y cambia Pero sí, en muchos lugares sí se mantiene Sí se mantiene y se mantienen los mismos menús Y suele ser Aburrido y cansado Muy bien Tenemos muchas preguntas para ustedes en relación A lo de hacer un teflón para nuestro sartén huevero Ya vieron que este era de veras el super tip del día Muy bien ¿Qué voy a hacer con el aceite que queda? Bueno Creo que si es importante Checar la parte del aceite Este Hay que revisarlo primeramente Porque podemos utilizar un aceite que ya A lo mejor quizás habíamos reciclado de Cuando hayamos hecho en la casa quesadillas o cualquier tipo Puedo utilizar este tipo de aceite para hacer un teflón Lo que pasa que Hablando ya con la parte de los nutriólogos Dicen que cuando el aceite se calienta a cierta temperatura Empieza a cambiar ya toda su A su estructura Entonces dicen que no es saludable consumirlo Entonces yo creo que si es importante Si tenemos un aceite de alguna manera De algún platillo que hayamos hecho en el reciclado Puedo utilizar un aceite para ya no utilizarlo Este Si eso es importante O sea mucha gente a veces desconoce este tipo de cosas De hecho Estamos que también nos apegamos con los nutriólogos Para hacer nuestros platillos No nomás los hacemos Tenemos que equilibrarlos También es lo que Lo que se nos dice Y que la gente quizás no toda Está informada con este tipo de cosas Cuando los aceites llegan a temperaturas muy altas Empiezan a cambiar su estructura molecular Y eso hace que el aceite de repente ya no sea tan saludable Entonces yo Yo lo que Yo lo que recomiendo es que ya no se utilice Muy bien Juan Carlos Eso es Eso es bien importante Y también A mí me gustaría decirles Que hay aceites Que duran más en el calor que otros Por ejemplo Aceite de pepita de uva Es muy resistente El aceite de arroz Es también muy resistente El de palma El de palma Pero el de palma es un poquito más Este También es muy muy resistente Por eso lo usan para las frituras de papas Eso es Pero para Por ejemplo El de aguacate También resiste mucho Para ese tipo de cosas Y También preguntan ¿De qué material debe de ser la sartén? Bueno la sartén Tiene que ser de De acero Tiene que ser de acero Puede ser acero inoxidable también Pero O sea Una sartén que ya es de teflón No hay necesidad de hacer este procedimiento Por lo mismo de que Pues ya tiene su teflón Así es que nosotros Las sartenes que utilizamos Son de acero Esta pregunta Tendría que ver a lo mejor Este comentario que estás haciendo Carolina pregunta Que si ella tiene ollas y sartenes Que tienen un teflón azul Es necesario hacerles este procedimiento Ya no Porque ya lo tienen En caso de lo que quisiera hacer Tendría que tumbarle todo ese teflón Y volverlo a hacer O sea Que la olla quedara ya Ahora sí como Se pusiera hasta desnuda Pues ya sin ese teflón que tienen Normalmente son de aluminio Ese tipo de ollas Con el teflón Este que mencionamos Así es Entonces no es necesario Cuando se tiene una 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 sartén O una cacerola Una olla Que tenga Ya un teflón Ya un teflón previo Estas azules Que están muy de moda No se tiene que hacer Ningún tipo de procedimiento A mí me gusta mucho Siempre dejar Este Una sartén Aunque sea de teflón O como la que tengamos en la casa Porque lo importante Es que cocinen Ojalá lo pudiéramos hacer Con los mejores instrumentos Pero lo importante Es que cocinemos Y los ratitos Que no queramos cocinar Y de hecho como un tip Nada más Si van a utilizar Hoyas de teflón Que ya tiene ese tipo de cosas Usen palas plásticas O de silicona Mucha gente utiliza madera Nosotros en cocina Profesionalmente hablando Tenemos prohibida la madera Este Pero pueden utilizar Estas palitas de silicona Eso le ayuda Que proteja mucho más Este silicón No va a empezar la talla Porque cuando le usan Utensilos de metal Esto va rayando Este teflón Y empieza a perderlo Así es Es importantísimo Y si En los restaurantes No pueden usar Una sola tabla de madera Ni una cuchara de madera Pero diría Mi queridísima Diana Kennedy Una gran chef Los cocineros de casa Usamos De madera No, pero les agradecemos Que los hoteles Cuiden ese tipo de detalles Porque ahí no se generan Bacterias En los silicones Y en otro tipo de materiales Muy bien Estamos listos Para dar la cortesía De las dos cortesías Que nos han hecho El favor de traer Para desayunar En el Hotel Hilton Y les quiero decir Que Vianey Hernández Es una chica muy linda Y ella se va a encargar Está preciosa Con unos ojos divinos Y nos va a ayudar Con su mano santa A sacar Dos papelitos El que tú gustes Vianey Aquí te los pongo Perfecto Ah, sacó el de su hermana Ok, la hermana de Vianey No, no es cierto Muy bien ¿Me ayudas uno, Juan Carlos? Claro que sí Este Felicidades Socorro Gallardo Tú eres una de las ganadoras Muchas felicidades Eres una La ganadora de las cortesías Ahí para tenerla en cuenta Y la otra es Guadalupe Zúñiga De Jardines del Sur Muchas felicidades Por favor, Vianey Vuelvenos a comentar Este Todos los datos Para ir con ustedes A comer también Bien rico Y qué tienen que hacer Los ganadores Los ganadores Es importante Que lleven Su cortesía Y una credencial Su credencial de lector Y si gustan Hacer la reservación Es al teléfono 3678 0508 Yo creo que Perdón Esto es importante Lo que menciona Vene Cerca de la reservación Porque de repente Nosotros Al ser un hotel De negocios De repente Cuando tenemos Expos grandes O altas ocupaciones De repente El hotel está Saturado En el cuestión Del desayuno Entonces a veces Es importante Que hagan reservaciones También para poderle Respetar su lugar Y que no pasen Un mal rato Perfecto Y la cortesía La tendrían que recoger Aquí En Promomedios Así es Por favor Aquí ya las tienen Este Llaman Con Jessie O vienen aquí A recogerla Y dicen que se hicieron Acredores a esta cortesía Para ir a desayunar Al Hotel Hilton ¿Nos puedes repetir Por favor Tu dirección? Claro que sí Es Avenida Las Rosas 2933 A media cuadrita De Mariano Otero Muy bien Y también a mí me gustaría Este Que me dijeran En los últimos minutos Es decir Que el huevo No es malo No El huevo Para nada es malo Porque el huevo Está muy satanizado Que mucho colesterol Muchas gracias Hotel Hilton Nos vemos pronto Hasta luego Muchas gracias ¡Suscríbete!